Feliz domingo para todos. El evangelio de este domingo es típico de San Lucas. Quiere decir que el pasaje que estamos escuchando es propio de este evangelista y lo oímos únicamente en el ciclo C de las lecturas. Recordemos que para los domingos nuestra iglesia católica tiene tres ciclos de lecturas. El ciclo A corresponde a San Mateo, el ciclo B es el propio de San Marcos y el ciclo C es el de San Lucas en el que nos encontramos. De modo que este es un evangelio propio, este es un pasaje propio de San Lucas. Y como en otros pasajes de este evangelista, el énfasis está en la compasión, en la misericordia de Cristo. Por algo se ha llamado a Lucas el evangelista de la humanidad de Cristo. Como que lo más humano, lo más cercano, lo más compasivo de Jesucristo nos lo deja ver este evangelista. Y son varias las lecciones que podemos aprender del pasaje. Básicamente se trata de la conversión de un pecador que es una de las máximas expresiones de misericordia porque el pecador en cuanto pecador es un enemigo de Dios y los publicanos ciertamente eran enemigos de Dios no solamente por su idolatría del dinero sino también porque era propio del estilo de vida de los publicanos aprovecharse de los más pequeños, aprovecharse de los más pobres. Así que los publicanos tenían una bien ganada fama de explotadores y de gente sin entrañas, gente cruel gente que realmente lastima a los más pequeñitos, a los más indefensos. Por eso decimos sin temor a equivocarnos que este pecador, este publicano llamado Saqueo obraba como un enemigo de Dios. Y sin embargo Dios tiene una hermosa promesa para él una promesa inesperada. Vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje. Nos encontramos en primer lugar con que Saqueo es atraído hacia la persona de Cristo por la multitud, la gente, la cantidad de gente que rodea a Cristo llega a despertar una especie de curiosidad en Saqueo pero luego la misma gente, precisamente por ser tanta hace difícil que Saqueo tenga un encuentro real y personal con Cristo y yo creo que de esta ambigüedad entre ayudar y dificultar está una lección para nosotros. Quiero decir, la gente es la que impulsa Saqueo a buscar a Cristo pero luego la misma multitud, la misma gente se llega a convertir en un obstáculo para que Saqueo se encuentre con Cristo y yo creo que ahí, repito, hay una lección para nosotros porque la multitud al mismo tiempo nos lleva hacia Jesús y nos impide ver a Jesús y esto lo podemos aplicar de distintas maneras a nuestra condición de católicos. Pensemos, por ejemplo, en la situación de muchos de nosotros que pertenecemos a países, naciones donde hay una gran mayoría de católicos evidentemente, esa múltiple presencia de nuestra fe católica pues ayuda a que seamos bautizados y a que crezcamos en un cierto entorno de fe en ese sentido, el pertenecer a un país de mayoría católica tiene una ventaja pero luego es posible también que en medio de esa abundancia de fieles católicos y en medio de esa presencia sociológica de la fe se nos escape el encuentro personal entonces yo me pongo a pensar cuando nosotros tenemos tantos colegios la iglesia católica tiene tantos colegios que está dirigiendo cuando tenemos tantas parroquias cuando tenemos tantas universidades ¿cómo es posible que sin embargo se den tantos escándalos de injusticia, de explotación de incoherencia de la vida cristiana? entonces es posible que nosotros nos hayamos acostumbrado al dato sociológico de ser católicos pero sin una verdadera convicción personal sin una verdadera entrega personal sino un verdadero encuentro personal esa lección nos deja esta escena de saqueo como la multitud al mismo tiempo nos invita a ver a Jesús pero si nos descuidamos el hecho de ser mayoría y el hecho de ser multitud termina en el que ya no nos encontramos con Cristo sino que nos falta ese encuentro personal nos falta ese saber verdaderamente quién es Él ¿cuál será la solución? pues la solución no es dejar nuestra fe la solución es ir más allá de la multitud como hizo saqueo Él escogió esa estrategia de subirse a un árbol bueno pues miremos desde dónde desde qué árbol desde qué altura podemos encontrarnos con la mirada de Cristo para que Cristo haga plenamente su obra en nosotros con la mirada de Cristo